Pero cuando le doy empujar, mire, o sea, empuja casi hasta el fondo, mire. Y cuando le doy retroceder, no retrocede a su posición original, sino ahí sí se mueve como si estaría en el módulo, ¿no? Para resolver el problema tenemos aquí el proyecto que nos ha enviado nuestro estudiante. Podemos observar que es una cocina, ¿no? En forma de U, tiene ahí la forma. Y luego los cajones del cual él está hablando son los que están en esta sección, miren acá. Entonces si nosotros le picamos aquí con la manito, fíjense que el cajón ha salido, ¿no? Está fuera de su espacio. Entonces voy a darle control Z y vamos a aplicar el efecto de una forma correcta. Para ello vamos a utilizar la herramienta de matriz movimientos. Y fíjense lo que voy a hacer, ¿no? Primero hay que quitarle cualquier efecto que tenga. Entonces aquí con esta escobita le damos clic y limpiamos. Lo siguiente es que la tapa y el cajón tienen que estar juntos dentro de un grupo. Eso es obligatorio. Entonces vamos a agruparlo. Seleccionamos la tapa, seleccionamos el cajón, control, barra espaciadora y nos dice, ¿deseas crear un componente de esto? Dile que sí. Entonces le damos que sí. Y lo mismo con los siguientes cajones, control, barra espaciadora. Y también nos vamos para abajo, control, seleccionamos otra vez, ahí, control, barra espaciadora. Excelente, ya tienes tus tres cajones con sus tapas. Ahora hay que aplicarle el efecto, así es que vamos a seleccionar los tres y le vamos a dar clic donde dice empujar o extraer hacia adelante. Nos dice, no existe la pieza costada del cajón, colócale el nombre a las piezas. Vamos a verificar, miren, ninguna de ellas nos acepta. Si las piezas tienen ese nombre, entonces nos vamos a el despiece y fíjense que dice lateral de cajón. O sea, debería ser el nombre del cajón. Ahora, si tú no quieres colocarle nombres, ¿no? Quieres hacerlo de una forma más directa, puedes utilizar el modo manual. Entonces aquí en el modo vamos a colocarle modo manual. Le damos a aceptar. Y ahora sí ya no te va a pedir nombre. Lo que te va a pedir es que le des dirección. Fíjense, le damos extraer hacia adelante y te dice en qué eje quieres que se haga el movimiento. En el eje verde. Distancia, 400, movimiento normal. Le doy a aceptar. Y fíjense, vamos a verificar con la manito. Se ha ido hacia adelante, está bien. Ya. Lo mismo vamos a hacer con los otros dos. Otra vez, la manito. Aceptar, aceptar. Guido, pero se ha ido igual hacia adelante, ¿no? Persiste el problema. No, no es así. Simplemente nos falta el grupo general. Este grupo es el que va a mantener fijo los tres cajones, para que no se vayan ni hacia adelante ni hacia atrás. Veámoslo. Vamos a seleccionar uno, dos, tres cajones, control, barra espaciadora y le decimos que sí. Ahora, miren, aplicamos, vamos a darle con la manito y podemos observar que no se va hacia adelante. Oye Guido, pero acá no has cogido todo el cajón. Correcto, vamos a cogerlo, porque se ha cogido solo el lateral y la tapa. Así es que, vamos a darle clic derecho. Vamos a, nuevamente, darle clic explotar. Este cajón creo que sí está, ¿no? Ahí está. Pero el de acá abajo lo hemos hecho mal, ¿no? Bueno, yo lo he hecho mal. Cualquiera puede equivocarse, ¿no? Así es que vamos a darle clic, 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 clic. Seleccionamos todas las piezas que componen nuestro cajón. Los agrupamos. Y ahí está. Lo mismo en la parte inferior. Explotar y vamos a seleccionar todas las piezas que están dentro de nuestro cajón. Ahí está. Y listo, ahora sí. Entonces vamos a darle el ojito. Y fíjense, ¿no? Otra vez, aplicamos a los tres el efecto hacia adelante. Aceptar, aceptar, aceptar. Y luego los agrupamos, ¿no? El grupo general, ¿no? Que los va a mantener fijos. Y ahora sí. Nos alejamos y con la manito le picamos. Uno, dos y tres. Con eso la configuración está correcta. Ahora, Guido, ¿por qué es importante el grupo general? Yo antes, cuando estuve haciendo este proyecto, ¿no? Analizaba cuál era la mejor forma. Y el grupo general lo que te permite es mover, ¿no? O sea, tú puedes mover la cajonera hacia otra dirección y el efecto se va a mantener. Entonces, es algo que hemos estudiado y creo que es la mejor forma. Igual vamos a ver otra manera de hacerlo mucho más simple, pero esta de acá es la que tenemos en melamina 3D. Ya saben, más fácil, imposible.